Para vivir ha demostrado que prefiere nuestra tierra y para amar ha preferido a un hombre andaluz. Además, se atrevió a cantar sevillanas. ¿Qué más le vamos a pedir a nuestra querida Betty Misiego? Noche de primavera Yo quiero un hombre andaluz que me tiene prisionera Que me tiene prisionera, yo quiero un hombre andaluz Que me tiene prisionera en las rejas de su alma, entre cadenas de seda Entre cadenas de seda, con un toque de jazmín, de maceta siempre fresca, que prende sobre mi pelo, hablándome de su tierra Sentir lo que siento yo es algo maravilloso Que brota como andaluz Cuando se siente en tu cuerpo los besos de un andaluz Yo quiero un hombre andaluz que me tiene prisionera Que me tiene prisionera, yo quiero un hombre andaluz Que me enseña poco a poco a soñar siempre despierta A soñar siempre despierta, con esa tierra caliente, de pintores y poetas Tierra que quiero hacer mía, como si mi tierra fuera Sentir lo que siento yo es algo maravilloso Que brota como andaluz Cuando se siente en tu cuerpo los besos de un andaluz Yo quiero un hombre andaluz Que me tiene prisionera Que me tiene prisionera Yo quiero un hombre andaluz Que me tiene prisionera Cuando me dice bajito Que yo solo soy su reina Que yo solo soy su reina De ese reino de olivares De amapolas y princesas Donde el silencio se escucha Donde la vida es eterna Sentir lo que siento yo es algo maravilloso Que brota como andaluz Cuando se siente en tu cuerpo los besos de un andaluz Yo siempre quiero un hombre andaluz Cuando se siente en tu cuerpo lo que siento yo es algo maravilloso Y esto no tiene prisionera